bienvenidos amigos de festa.com y de la región argentina nuevo vídeo en el canal y vamos a ver las caras del inter y del milan vamos a arrancar con el milan lo tenemos a donnarumma acá una face donnarumma la calidad que tiene este pez 2020 gráficamente muy buena vamos a musaccio un saque romagnoli el tercer kit del milan pueden ver ahí con los tatuajes de romagnoli tenemos acá con los tatuajes con el tatuaje el amigo calabria tomas en las piernas también ahí lo tenemos a calabria vamos a teo teo hernández y blanco que en el parche de la serie a tenemos acá el amigo tenemos acá yoko muy buena la vaca yoko kissy tenemos aquí sí que sí que no blue de gran o blue no vamos a rey el croata el ex entre frankfurt si no me equivoco rey que muy buena castillejo y el amigo piate que tiene su festejo pum 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 de piate que muy pero muy bueno el balón de la serie a en berlín night berlín de la serie a merlin de la serie a muy bueno jandanovic uso titular del inter tenemos a godín la tercera camiseta del inter hermosa ahí con el con la marca nike clásica la vieja en su costadito me encantó esta camiseta podemos amigos kriñar 37 amigo d'ambrosio con el 33 unos números samoa somos Pirelli El 8 Lo tenemos a vecino El vecino El uruguayo De vecino Nos vamos al amigo Prozovic Con los tatuajes En el brazo Muchos jugadores con tatuajes En el Inter En el Milan Los equipos partners Con los tatu Politano Cosa que no pasa en FIFA Viste que en FIFA No, salvo que sean Algún embajador y eso No suma tatu Se ve que no quieren Mucho quilombo Muy bueno El 16 Politano Nos vemos a Alexis Sánchez Muy buena La nueva de Alexis Lautaro Excelente Lautaro Costa Caras que Esta cara tendría que estar En FIFA No puede ser que no esté Y Lukaku Que es un espectáculo Comparada con la de FIFA No, no No se puede entender Como la de FIFA Puede tener La cara que tiene Y como Lukaku En PES Está increíble Está muy bien lograda Está medio virola Pero Está muy bien lograda La face De Lukaku El nuevo delantero Del Inter De Milan Bueno Vimos las caras In-game Del Inter Y del Milan No se olviden de dejar Suscríbete al canal Vamos a estar subiendo Mucho más material De PES Y de FIFA Cualquier duda que tengan Lo dejás en los comentarios Nos vemos en un próximo video Acá